La Ciencia y la Innovación La Ciencia y la Innovación Y el foco, porque esto es progresivo, el foco va a estar en aquellas regiones donde hay más potencial o hay más capacidad instalada para el desarrollo de la ciencia. Hay regiones muy potentes en ese sentido, por ejemplo las regiones del norte con toda la astronomía, que se va a ir completando en el tiempo. Y que el objetivo es que se permitan aprovechar las potencialidades de Chile en materia de ciencia, pero también la relación de generar bienestar para las personas en nuestro país. Porque al final yo creo que la ciencia tiene como dos grandes objetivos. Uno es generar conocimiento, mover la frontera. Y lo otro es estar al servicio del desarrollo del país, al servicio del progreso del país. Y ese es un rol también que es súper importante. Perfecto. La ciencia y la magia van avanzando y van transgrediendo distintos límites. Y por lo mismo, el capítulo de hoy es acerca de la gravedad. La gravedad todo el mundo sabe lo que es, pero sigue siendo algo muy misterioso y un tema centrado en la ciencia que da mucho estudio. Y por lo mismo, tengo preparado unos juegos bien importantes que me gustaría compartir contigo. Y también, por supuesto, con todo tu equipo. No sé si podemos invitar a gente de su equipo. Invitémoslo, a ver si lo encontramos por ahí. Si lo están por acá o... Eso, buenísimo. O están sacando la vuelta. Vamos a ver si lo pillamos. Eso, vamos a ver quién está. Tengo dos juegos preparados para ustedes. Y el primero, obviamente, no puede faltar, que es una baraja de cartas. A ver. Ahora, les contaba de esto la gravedad, el tema central del capítulo de hoy día. Y es porque la gravedad sigue siendo un misterio en muchos de sus puntos. Y lo que tengo acá es un gran misterio. Es una baraja inglesa de 54 cartas, donde cada una de sus cartas es completamente diferente. La una de la otra. Todo, Mirky, por favor, selecciona una carta, la que tú quieras, libremente elegida. No me la muestres, por supuesto. Muéstrasela a todos tus compañeros y, por supuesto, a la cámara. Vamos a dar vuelta. Para que ustedes la puedan ver y memorizar muy bien. Por favor, pon la carta acá, rápidamente. Y mira bien, simplemente vamos a tomar la baraja de cartas y vamos a cortar y perder tu carta en algún punto del centro de la baraja. Ministro, por favor, sostenga la baraja de cartas, que no se vaya a caer. Ahora, veo que usted está con una corbata aproximadamente azulina, un poco morada, ¿no? Algo así, sí. Me podría hacer el favor, porque yo no quiero hacer la magia, la va a hacer usted. Quiero que tome su corbata con una mano y pasar lentamente la corbata sobre la baraja de cartas. Porque quiero intentar algo con ese color azul. Permiso, vamos a tomar esta baraja de cartas. Y ustedes recuerdan muy bien su carta, ¿verdad? Sí. Miren bien, en un abrir y cerrar de ojos, con ese pequeño toque de una corbata azulina, podemos ver que en algún punto de la baraja vamos a tener nada más ni nada menos que solamente una carta azul. Está bien. Menos mal vino con corbata azul y diez. Primera vez, por favor, dile a la cámara cuál es la carta que ustedes eligieron. Diez de corazones. Diez de corazones. Entonces, esta única carta azul será nada más ni nada menos. Gracias. Quiero seguir haciendo algo diferente, porque vamos entonces a tomar el diez de corazones, que es un diez de corazones, que es la única carta azul de toda esta baraja de cartas. ¿Cuál es tu nombre? Guillermo. Guillermo, ¿tienes agritado el bolsillo acá de la chaqueta? Sí, por supuesto. Guillermo, mira bien, vamos a tomar el diez de corazones y lo vamos a esconder ahí. Es un regalo para ti. Vamos a tomar entonces una segunda carta. Eric, nuevamente, por favor, di stop cuando tú quieras. Stop. Ahí, muy bien. Vamos a cortar la baraja. Quiero que memorices muy bien esa carta, ¿sí? ¿La vieron bien? Bien, bien. No me la vayan a decir. Quiero que la cámara la ve muy bien. Ministro, por favor. Esta corbata es la mágica. Entonces, solamente en un punto de la baraja vamos a tener una segunda carta azul. Bueno, tengo un chiste preparado para ustedes. Ministro, ¿cuál era la segunda carta que ustedes memorizaron? ¿La digo? Sí. ¿Era un cinco de corazón? Sí. Es más fácil encontrarla cuando sé la carta. Bueno, no sé si ustedes recuerdan que hablamos de las cartas azules. Sí. Es por eso que hay una carta azul en tu bolsillo. No. Saca esa carta, por favor, y muéstrasela tú. No. No. Oye, uno siempre tiene un morbo ver al mago fracasar. Sí. El mago siempre se burla de uno. Debo decir que me demoré en ese momento porque no hay nada más rico que ver un mago fallar. Es un morbo inocente que uno tiene. Margaret, quiero que me ayudes, por favor, sosteniendo este elemento que tenemos acá. Tenemos simplemente, Margaret, un... Tornillo. Y un perno, ¿verdad? Un perno dentro de tu... Quiero que saques el tornillo, por favor. Muy bien, ¿sale bien? ¿Sí? ¿Está fácil? Sí. Muy bien. Quiero que lo saques muy bien. Porque como les contaba, entonces, en un principio la gravedad es un concepto que todo el mundo sabe básicamente lo que es, pero sigue siendo un misterio. Margaret, quiero que muestres los dos elementos por separado. Pásame el que tú quieras, por favor. Muy bien, el perno. Ministro, por favor, corrobora que es un perno completamente normal. Margaret, corrobora que es el tornillo completamente normal. ¿No tiene nada raro? ¿Todo bien? No, nada raro. Muy bien. Margaret, sin que yo lo toque, por favor, pásale el tornillo al ministro. Y, ministro, quiero que usted ponga el tornillo y, digamos, atornille el perno hasta el punto que usted quiera. Puede ser hasta la mitad, al principio, hasta el final, pero que quede de una manera cómoda para poder mostrar. ¿Ahí? Sí. Muy bien. ¿Tiene algo extraño ese elemento? ¿No? Pero recuerde que tiene que ver con la gravedad. Por lo tanto, ustedes van a sentir una pequeña vibración. Y eso significa que este tornillo y este perno pueden estar unidos por un concepto totalmente extraño. Miren bien. Sin nada en mis manos. Simplemente me concentro y escuchen bien el sonido. Margaret, mira bien. Uno, dos, tres. Vamos, caballeros. Pero, ¿cómo es eso? Simplemente un tornillo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por ver el que simplemente nos va a ver. Bueno, ministro, gracias por su tiempo. Gracias, Benja, te pasaste. Un aplauso a todos nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.